Y el tributo de la gente se entrega a un artista que con su música ha tocado el corazón de millones. Este año rendimos ese tributo a un artista que verdaderamente cumple con ese requisito. Y para presentarlo nos acompaña un hombre que sabe muy bien lo que es tocar corazones. Damas y caballeros, José Luis Rodríguez, el Puma. Todos los días en algún lugar de nuestra América alguien está cantando una canción de alabanza de la inspiración de Marcos Witt. Todos los días alguien encuentra un rayo de esperanza y alguien encuentra el camino a Dios. En las canciones de Marcos Witt. Pero el mensaje de amor que contiene sus canciones se multiplica cuando es entregado en la voz de su autor. Yo personalmente he sido testigo de eso, al igual que millones de cristianos en todo el continente. Por favor, veamos esto. ¡Es tiempo de ponernos alegres! ¡Es tiempo de ponernos alegres! Su mensaje a millones de hombres, mujeres y niños. Sus canciones han revolucionado al importante género de la música cristiana. Hijo de misioneros, nacido en San Antonio, Texas. En sus canciones, millones encuentran el más puro mensaje de fe y esperanza. Por más de una década, su ministerio ha impulsado a nuevos valores de la música cristiana. Y capacitado a cientos de nuevos ministros. Cada año, su poder de convocatoria atrae a más de un millón de personas a sus conciertos. Y su catálogo musical supera los 20 álbumes, todos de oro y platino. Su música representa la fe de un continente. Y esta noche, América te rinde a ti, Marcos Witt, el tributo de la gente. Es un orgullo para mí presentarles al líder, al cantante, al mensajero de Dios, Amigas y amigos, Marcos Witt. ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todos ustedes para mi esposa Y para mí es un honor poder estar entre ustedes esta noche Representando a un pueblo hermosísimo que es el pueblo cristiano Un pueblo que ama mucho a Dios Muchas veces cuando las personas escuchan la frase música cristiana Se invocan imágenes de alguna música muy aburrida Con banderetas y flautas o algo por el estilo Pero como ustedes pudieron ver un poquito Nosotros estamos trabajando mucho para destruir esa estereotipificación De nuestra música cristiana porque es una música muy alegre Es una música muy de fiesta, muy dinámica Pero también es una música que trae inspiración y motivación Meditación al alma, al corazón Literalmente millones de iberoamericanos Han encontrado respuestas en la música cristiana Porque es una música que ofrece soluciones A la desesperanza que siente mucho de nuestro pueblo A través del Cristo que cantamos en la música cristiana Las personas han podido encontrar esperanza, fe Y esas soluciones que necesitan para sus necesidades Yo me siento muy conmovido al recibir esto Porque yo sé que este premio no es mío Es de él Porque todos tenemos que reconocer Que lo que tenemos viene de él Y gracias a él lo que podemos hacer es lo que hacemos Muchas gracias